Hola, en esta cápsula te vamos a mostrar cómo ingresar al catálogo en línea de la biblioteca. Para hacerlo el primer paso es muy sencillo, vamos a ingresar al sitio web de la universidad castrocarazo.ac.cr, una vez allí vamos a buscar el botón de biblioteca y aquí vamos a dar clic sobre la sección en un clic. En esta sección vamos a poder identificar los diferentes sistemas que nos presenta actualmente la biblioteca. En este caso vamos a dar clic sobre acceder al catálogo. Vamos a observar este sitio. En el catálogo bibliográfico el primer paso a seguir será iniciar sesión. En la esquina superior derecha vamos a encontrar el botón inicio de sesión. Aquí vamos a ingresar nuestros datos que serían los mismos con los que ingresamos a Entornos, Teams o Avatar. Una vez que ingresamos vamos a encontrar nuestro panel principal. En él vamos a encontrar la siguiente información. Por ejemplo, vamos a encontrar el resumen. En caso de que tengamos libros en préstamo vamos a encontrar la información del préstamo. También vamos a encontrar nuestros cargos en caso de tener algún tipo de multa con la biblioteca. Aquí lo podemos observar. Detalles personales, historiales de búsqueda, historial de préstamos. También nos pueden hacer por acá las diferentes sugerencias de compra, mensajería en caso de algún mensaje que quiera comunicar la biblioteca con los usuarios, así como también las listas. Al dar clic sobre catálogo bibliográfico vamos a poder observar la página principal. En esta página principal observaremos una barra de búsquedas, los diferentes botones de búsquedas avanzadas. Desplegando un poco más, vamos a encontrar en la parte izquierda nuestro menú desplegable en donde encontraremos el horario de las diferentes bibliotecas, los servicios que estas ofrecen, el listado de búsqueda de información de manera independiente de los diferentes sitios, algunas recomendaciones de gestores bibliográficos. También podemos accesar por acá a la revista estudiantil Conciencia en Acción. En la parte central vamos a encontrar un carrusel en donde la biblioteca actualiza constantemente sus recomendaciones. Al lado derecho vamos a encontrar el resumen del usuario en caso de que tenga préstamos, reservas. Más abajo vamos a encontrar Hazlo Fácil con App en un clic, los diferentes accesos al repositorio, así como al descubridor. Por acá también podrán encontrar el botón para sugerir la compra de un libro y más abajo van a poder encontrar lo que serían los artículos de opinión que se presentan en nuestro blog institucional. Les invitamos a seguir observando estas cápsulas para mayor información. Suscríbete al canal.